La Asociación Civil Mil por Zapopan, integrada por diferentes grupos empresariales, organizó el encuentro y diálogo con el candidato a la presidencia municipal de Zapopan por el Partido Movimiento Ciudadano, Juan José Frangíes Sade, y se le solicitó eficientar la mejora regulatoria. En tanto, él señaló que el organigrama municipal tiene potencial de continuidad y se trata principalmente de mujeres. Es un grupo muy joven, con mucha cantera, y hoy te puedo decir que estamos ahí para darle continuidad a todo este proyecto, porque la continuidad es, si no le das continuidad en la empresa, en el deporte, en el estudio, en todo hay que darle continuidad. Si le seguimos dándole continuidad, por eso estamos preparando y se ha venido juntando la gente joven para que este proyecto no termine. Frangé no va a terminar los problemas de Zapopan. Zapopan requiere 15 años para acabar con los problemas. Entonces, pero si le das continuidad y quieres que siga siendo la Ciudad de las Niñas y los Niños, pues obviamente necesitas continuidad. Y hoy sí te puedo decir que, no puedo decir nombres, pero sí te puedo decir que hay seis o siete, entre ellas muchas mujeres que pueden ser las siguientes presidentas municipales. Por su parte, el presidente de Mil por Zapopan, Raúl Bustamante, anunció que los miembros del organismo fueron aceptados como observadores electorales para el proceso del 2 de junio. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.